Sports, Alves también, Omar Ponce que grita en el centro del Capwell, en el centro de la cancha. Todo está listo para vivir este gran partido, les invitamos a disfrutarlo. ¡Se movió la pelota! ¡Aquí está! ¡Señoras y señores! ¡Arrancamos! Así se juega ya. Va a levantar la pelota del Kitu. Viene Damián Díaz, que levanta al banón, va buscando el golpe de Avesa dentro. ¡Gol! 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 ¡BARCELONA! 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 ¡Damián! ¡El Kitu Díaz! Inspiración completa, talento puro, nadie rechaza. Apareció de pique y el balón se metió. Nadie alcanzó, ni a cabecear, ni a rozarla. Absolutamente nadie rompe la valla eléctrica. ¡BARCELONA! 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 ¡ці APAREN ÀRIBA! ¡CERO PARA EMELÉC! ¡UNO PARA BARCELONA! ¡EN EL CLÁSICO DE BASTILLERO! ¡Nadie adelantado! ¡No hay por quién ilegal sobre Esteban André! Es un... La pelota del área, la busca Brian Angulo. Sigue Mena, viene Ángel, domina Ángel. Viene la pelota, viene, 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 viene. ¡VANGUERA! 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 El pase que viene para Brian Angulo, va metiendo para Huanca, viene Huanca, remata Huanca, Vanguera, bloquea bien Máximo. Siempre Angulo, no alcanza a cerrar Minda y el tiro de Huanca que después se ha bien obtenido. La perota Pedro Pablo, la juega rápidamente para Damián, la tiene Díaz, lo marca Gaiboro, se viene Damián aquí hasta el quito. Falta, se picó Gaiboro, sí. Ahí va a haber tarjeta, ahora mismo. Sí señor, para Fernando Gaibor, amarilla cayó en la producción. Después hace la pared, y abajo el pase, y abajo, completamente innecesario. Es viejo, en este no puede caer. Ahí va, va a golpear, claro. Es la falta clarísima de Gaiboro. Ay, de Gaiboro. Nelson Ordóñez. Díaz, viene Damián, lo marca Gaiboro. Se viene Damián. Va colocando la pelota, lo marca Gaiboro. Pelota fuera del campo. Y eso tiene Díaz. Bueno, parecía que él lo encimaba. Concentra la marca. Gaiboro termina sacando la pelota. La aguanta, lo frena. El choque también. Domina Moreno, está Carlos. Fernando Gaibor, lo marca el Quito. Le va sacando la pelota finalmente. Apareciendo Damián. Se la pide Alves. Se viene Barcelona, señoras y señores. Espera ahora, que pase. Viene Caicedo, viene Caicedo, viene Caicedo. Adentro, gol, 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 gol. Gol, 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 a ver, levanta la bandera. Sí, señor. Fuera de lugar. Cuando parte la pelota, ese es el tema. A mí me parece que sí. Sí, sí. Finalmente se viene Máximo, Vanguera, que controla. Quiero destacar en este primer tiempo, ahora en Angulo, ¿no? Lo difícil que fue para los dos centrales, pues nos retrocedió e intentó aguantar. Señores, acaba la primera mitad. Y ahí está el señor Omar Ponce, dice hasta aquí nomás, señoras y señores. Se viene Marcos Caicedo. Damián, la tiene Díaz Moreno que lo marca Desde atrás se está sumándose ahora Adelante la pelota de Vindo, se va escapando Qué peligro, viene, 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 viene Arrebata, Edrer, está salvando Edrer Acaba de salvar Adelantado Esta es la anterior Fue a cortar Moreno, pierde, se reincorpora Y es un tiro bastante flojo el de Marcos Caicedo Que de todas maneras alcanza a Edrer a manotear Le queda muy cerca la... Aymar en la marcación Teniendo la P para Barcelona Domina, Aymar Se viene Minda Revienta ahora Se la va tocando para que pueda escaparse en este instante Venía Guacho Vera En la marcación José Luis Quiñones Domina Moreno La va teniendo Moreno Díaz que le arrebata Vera que se viene también hacia atrás para Damián Sigue Díaz Ahora para Guacho Vera Se la va a tocar con Damián El quinto Díaz que la va teniendo Vera en poder de la pelota Mena que lo marca Sigue Díaz Metiendo para Márquez Marcelora que se arma y se organiza en el medio Adelanta para Ofalto Es un resultado valioso hasta el momento Viene Dere y se atracó a Lursi El balón de rebote Angulo le va a pegar Ahora Rebata Huanca se cruza Aymar está cerca a él Se viene Quiñones Abrió para Moreno Se la pide Ángel Levanta la pelota Moreno No puede cruzar Sigue Moreno Ahora sí Angulo Rechaza hacia atrás Más bien Se realiza el mal A los técnicos mandan mensajes con sus variantes Mientras MLE fue metiendo gente de ataque No significa que con Huanca Esta marca es Huanca Que la pelea La disputa La pierde Vera que se viene Adelante para Damián Díaz En poder de la pelota Jonathan Alga Silvato Andrés Fuera de lugar Cristi Irmena Abrió para Moreno Moreno Le manda el Silvano Marcación de Aymar La va teniendo Huanca Marca bien Alves Recuperando la pelota para Barcelona Se mueve Alves Abrió la cancha Domina Elia Esterilla Devolución para Jonathan Alves Quiere meterse Viene Alves Primero Esteban Dere Velasco que rechaza Damián Díaz Se viene Díaz Adelante la pelota La tiene Elia Esterilla Aquí está Esterilla Lo está marcando En este momento Se viene a presionar A Chilier Que no puede Díaz Que la va jugando Sigue Damián Teniendo la pelota Damián Lo marca Jiménez Aparece Chilier También Elia Esterilla Que va a escaparse Se la pide Jonathan Alves Sigue Elia Esterilla Abierto totalmente Le quedó la pelota Para Guacho Vera Arremata ahora La pelota En el travesaño En la base interna Del travesaño Otra vez Aquí está Esterilla con el pase Moreno se va con Alves Queda solo Guacho Vera El sombrero de Washington Y repito Si la congelan Ahí Parece que no No, no De hecho que no Y acá que pasa 94 Y en este destaque De figuras Crecieron Ordóñez Y Aymar En el segundo tiempo Y creció Márquez También Aquí está Díaz Va correteando Elia Esterilla Se escapa Esterilla Viene Elia Aquí está Esterilla Esterilla Empadar de la pelota Se arroja Quiñones Y no es con mucha personalidad Creo que expone Para qué está cada uno Era el momento De Melec Y no lo certificó Omar Ponce Dice Hasta aquí No va Señoras y señores Se ha terminado El potejo Ha culminado El clásico 214 El que le puede llevar Al título Al equipo canario Ahora Pintando y tintando De amarillo Barcelona Al estadio George Capwell Una vez que vence Con anotación De Damien Díaz Gol tempranero Gol de Camerino Gol que desbarata Cualquier cosa Y ahí está Miren ustedes Qué manera Qué forma Barcelona ha ganado Triunfazo Adelante Cristian Adelante Pancho